Salve pues compadre de los correos inéditos, 5 van las 4.20, dice compagarnos Y puro power music viejo Me traigo los dedos chiclosos y los ojos colorados Te verás que bonita planta, la que me trae atisado Se siembra en california, se mueve pa' todos lados Es de riego por goteo, iluminación al cien Encerrada en un cuarto, para que fresca muy bien De cuatro a cinco meses, dólares tiene que haber De la sierra a las vegas, cinco horas se hace Eso es lo que dura el viaje, para que corone el jale Y cinco pa' las 4.20, para emprender el viaje Pa' que siga quemando compadre El humito de esta planta, me mantiene relajado Y con los sentidos al tiro, todo el tiempo acuatizado Si se trata de forjarlo, nunca me hago arranca cansado Aunque yo sea marihuana, y todo el tiempo he trabajado Y me da lo mismo una tonta, o si son dos o tres gramos Esta plantita bonita, dólares me ha regalado Y de la sierra a las vegas, cinco horas se hace Eso es lo que dura el viaje, para que corone el jale Y cinco pa' las 4.20, para emprender el viaje Y de la sierra a las 4.20, para que corone el viaje Y de la sierra a las 4.20, para que corone el viaje